¿Qué tal mi gente? Ojito con los medios ingleses que están hablando de esa posible reconciliación entre Harry y William, entre los hermanos y por ende de las cuñadas que yo creo que sería más o menos relativamente fácil perdonar aquella surdez de si mi hija iba vestida o no iba vestida para la boda y fue una chorrada realmente, pero que bueno, al final ya sabéis que cada uno tira para su familia y yo creo que si los hermanos pueden llegar a reconciliarse, Meghan Markle y Kate Middleton no van a tener ningún problema en hacer lo propio Dicho esto, vamos a ver exactamente qué es lo que estaría pidiendo en tal caso William a Harry unas disculpas, en teoría, según los rotativos, pues bueno, estaría pidiendo unas disculpas, evidentemente después de todo lo que ha sucedido es lo lógico, ¿no? Lo que pasa es que claro, es muy tozudo Harry, Harry también piensa que el que debe de pedir disculpas es el otro y entonces claro, ahí se junta el hambre con las ganas de comer si yo pienso que tú me tienes que pedir disculpas y tú piensas lo mismo de mí al final ninguno vamos a dar nuestro brazo a torcer o sí, alguno de los dos a lo mejor se le ablanda un poco el corazón y dice, oye, es el momento, ¿no? Lo que sí es cierto es que en mayo vuelve a Europa, es Harry y en teoría va a ver a su padre y con lo que ha sucedido con Kate Middleton, vale, entendemos que con la operación abdominal sí, le llamó o le mandó un WhatsApp o lo que fuera y quedó ahí, pero realmente estamos hablando ahora de algo bastante grave, estamos hablando de que está pasando por un cáncer y esto sí sería la puntilla de la relación si Harry no habla con William o no va a ver a Kate, William no se lo va a perdonar, mi gente, comenzamos y es que lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? y nos ponemos de ejemplo nosotros, ¿no? es decir, tú a mí me puedes decir perro judío y todo lo que tú quieras ahora, a mi mujer y a mis hijos ni los toque, ¿no? evidentemente esto lo extrapolamos a William y a Harry y les pasa lo mismo Harry piensa y cree que William también estaba metido en todo lo relacionado con el racismo en contra de Meghan Markle y ya luego William piensa, primero, que él no tuvo nada que ver en eso y segundo, que oye, qué documental me has hecho en contra mía, ¿no? pero bueno, vamos a los rotativos ingleses para que veáis un poco cómo está el asunto y es que en exclusiva de Mirror, ¿por qué el príncipe Harry sigue esperando una disculpa de William y Kate Middleton? o sea, es lo que os estoy diciendo los dos están esperando disculpas del otro pero es que Harry, una disculpa de William y Kate Middleton o sea, el mundo al revés, ¿no? bueno, el duque deshace que es reconciliarse con los galeses pero se dice que todavía está esperando una disculpa de su hermano y su cuñada y ahora se ha revelado el posible motivo vamos a ver cuál es ese motivo pero antes de nada deciros que, oye, me dijo la partner de YouTube que dejáis más like que los latinos en mis otros canales pero que siguen siendo pocos, ¿vale? entonces vamos a intentar superar a los latinos esos like, mi gente bueno, se dice que el príncipe Harry nosotros también somos latinos, pero bueno todavía está esperando una disculpa de su hermano el príncipe William y su cuñada Kate Middleton y ahora se ha revelado el posible motivo bueno, Remix de Mirror reveló recientemente que el duque de Zazes quiere reconciliarse con su hermano en medio de su enorme disputa en curso y él y Meghan Markle aparentemente esperan una disculpa de los galeses o sea, fijaros, para mí esto es el mundo al revés o sea, tú me dices de todo en un documental ganando dinero a mi costa y yo te tengo que pedir disculpas a ti en fin, por eso creo que va a ser bastante complicada la reconciliación ya la única vía que veo es que Harry se aparezca por allí por Windsor, quiera visitar a Kate y entre tanto oye, diga, oye, si os molestó se baja un poquito y diga si os molestó el documental, lo siento, tal cual y ya luego por parte de William también diga oye, si te molesta algo de mí también, lo siento yo creo que es la única forma bueno, el autor y experto real Tom King le dijo en exclusiva a The Mirror él, el príncipe Harry, quiere reconciliarse con su hermano para que los niños puedan tener algún tipo de relación pero él y Meghan todavía piensan que William debe ofrecer una disculpa humillante y Kate primero bueno, se desconoce la razón por la que el príncipe Harry podría querer una disculpa de su hermano pero podría deberse a algo que dijo una vez el palacio y que según se informa estaba detrás de la princesa Kate fijaros, al final es que es lo que os digo a mí me puedes decir lo que tú quieras yo te perdono, eres mi hermano pero si tocas a mi familia ese es el problema, ¿no? entonces, él quiere una disculpa desconocemos el motivo de qué comentario habría hecho el príncipe William sobre Harry para que Harry no quiera llevarse con él aún, ¿no? bueno, en 2021 un año después de que los Ases renunciaran a sus deberes reales la pareja se sentó con Oprah Winfrey para conversar sobre todo después de dejar la familia real e Inglaterra en esta charla televisada la pareja reveló una serie de bombas incluido el tema de cómo los miembros de la realeza habían discutido y planteado preocupaciones sobre el color de piel de su hijo por nacer Archie, ¿no? digamos, es lo que os estaba diciendo un poco al principio sabía que los tiros iban un poco por ahí y claro al final es lo que os digo si él piensa que que William hizo comentarios racistas y William no tuvo nada que ver él no va a pedir o sea, es como pedir decirme a mí que pida perdón a alguien del que yo nunca he hablado, ¿no? entonces es un poco es un poco frustrante para Harry, ¿no? porque nunca le van a pedir disculpas por algo que quizás nunca William haya dicho a sus espaldas en respuesta a una serie de afirmaciones y bombas el Palacio de Buckingham emitió un comunicado que decía toda la familia está triste al conocer la magnitud de los desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan las cuestiones planteadas en particular la racial son preocupantes si bien algunos recuerdos pueden variar se toman muy en serio y la familia los abordará en privado Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos en la familia en su libro Curtiers The Hidden Power Begain the Crown el corresponsal real de Times Valentine Lowe detalló supuestas infidelidades conversaciones, perdón entre miembros de alto rango de la realeza y asistente antes de redactar la réplica Lowe escribió si bien algunos han atribuido los recuerdos pueden variar a Clive Alderton secretario privado del Rey Carlos más de una fuente ha dicho que el autor era Jean-Christophe Gray el nuevo secretario privado de William al menos dos altos cargos al final ya sabéis oye uno dice esto otro dice lo otro filtraciones y tal llega a los oídos será verdad será mentira exactamente quién lo dijo cómo lo dijo cuándo lo dijo en fin esto es lo triste ¿no? bueno al menos dos altos cargos los funcionarios de otros hogares estaban en contra de su inclusión porque temían que irritaría a Harry y a Meghan pero una vez que se añadió la frase al borrador fue según otra fuente la duquesa de Cambridge ahora princesa de Gales quien insistió en el argumento que debería permanecer fue Kate quien claramente dejó claro el punto la historia juzgará esta afirmación y a menos que se incluya esta frase una frase similar todo lo que han dicho se tomará como verdad sin embargo los nombres de Charles y Kate fueron publicados en la edición holandesa del libro en game del periodista Omid Scubi con respecto a quienes eran los miembros reales mayores el libro fue rápidamente retirado de los estantes fijaros hasta que punto llegó a ser este libro tan polémico que al final pues bueno se pidió su retirada y se tuvo que ser retirado bueno al final lo que os digo al principio del vídeo si yo pienso que tú me tienes que pedir perdón a mí y no te lo pido porque creo que yo no he cometido un error y viceversa es decir me parece bastante complejo que vayan a llegar a un punto de encuentro la única fórmula para mí sería que Harry visita Kate que William se venga un poquito más abajo también y hable con su hermano y que los dos se disculpen si algo le ha molestado en general y ya luego pueden incluso oye tú dijiste esto de Archie que si nacía de color tal como no yo no y aclararlo porque realmente lo único que veo aquí desde fuera al menos desde fuera es quizás un poco de falta de comunicación y aclarar las cosas no simplemente eso pero en fin esperemos esperemos que se pueda arreglar y que lo podamos contar aquí en Enrique García mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo y gracias ¡Gracias!